Vale lo que me vio crecer. ¿Quién es la que viene el jueves? Eh, Susana. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Se jugaron! ¡Sí! El jueves, en el estudio René Favaloro, en la prestigiosísima esquina de Palermo, Cabrera y Humboldt, en los estudios de Olga, en vivo, en vivo, la señora Susana Jiménez. ¡Groso, eh!